¿Qué onda horquillos? De nueva cuenta su amigo 3Gaming, el día de hoy de nueva cuenta en Arena Breakout y les traigo unas compilaciones de errores que he cometido, por ejemplo en el primer video tenemos que no limpie bien la parte de la espalda y pues cuando no limpias bien te pasa lo que pasa, una rata te mata también tenemos este otro gente, para los que no lo sepan ya estoy jugando en la versión normal ya probé la lite, ya vi que tenía ventajas, desventajas y me vine la normal y aquí pues por la diferencia de lite normal me paso a descubrir ¿Alguien vio algo? La verdad yo no vi absolutamente nada en esa esquina y pues me mandaron para el lobby después gente también, errores cometidos mucho en puerto es un muy importante puerto, siempre limpiarles con la extracción ahí me presiona el bot de al lado y entro antes no sé cómo me llevé el daño de esa granada que me inhibieron la granada, bueno yo la vi en mi cámara que entró hasta el fondo y ahorita van a ver la repetición, mi granada quedó ahí enfrente esa fue la primera esos disparos no los escuché ahí me tiré la segunda y no entro y en mi cámara se vio que había entrado hasta el fondo y pues lo que toca cuando se toca con estas ratas al lobby después otra, ya hemos limpido la extracción salí para terminar de lutear a un vato me matan no todos los días son buenos gente no todos los días tienes profit esto es para que vean que a pesar de morir muchas veces aún así puedes mantener un buen profit si juegas la mayoría del tiempo bien no lo escuché porque venía con pasos silenciosos ahí la repetición fue un poquito mal pero si me pegó cabeza después gente tenemos esta jugada que la verdad es una jugada de esas que dan alegría que te devuelven el alma porque venía de una racha de gente que me robaba el loot aquí vimos al primer vato lo tumbamos yo escuchaba que pasos allá adentro así que tenía mucho cuidado de ahí y mis compañeros haciendo cosas gente lo que hacen siempre los randoms gente no ayudan en nada no aportan nada solo están ahí para esperar que tú mates a alguien para robar el loot gente es lo único que hacen los randoms gente lamentablemente la mayoría son así como yo sabía gente que de estos vatos no iba a obtener ni siquiera un aplauso o una ayuda al momento de puchar dije no puedo ir a lootearlo necesito holdear para ver si sus compañeros vienen empecé a escuchar pasos a la derecha y a continuación van a ver lo que sucedió nos sentamos a los dos gente entonces ya quedara si fuera del mismo equipo que yo creía que era lo más cercano porque estaban muy cerca quedaría uno solamente gente entonces dije ya es momento ahora si puedo ir a intentar a pelear uno contra él y empezar a lootear mis kills que hice gente le dije a estas dos ratas que están aquí chicos acabo de matar a tres personas vamos a hacer lo siguiente voy a ir a lootearlos vamos todos ustedes me cubren yo looteo y cuando termine de lootear mi profit les dejo el resto por ustedes no me voy a poder llevar las cosas de tres personas porque no traigo una mochila grande que sucedió lo van a ver a continuación y bueno loquillos pues al bajar nos quedaba uno obviamente ahí estaba cuidando el loot de sus compañeros estas ratas ya habían intentado lootear a mis kills no más que este vato pues no los dejó lootear tranquilos empezó a presionarlos con las molotovs y eso hasta eso que me ayudó que no me robaran en ese momento pero yo no quería arriesgar mi vida porque éramos tres versus uno era una pelea fácil si atacábamos los tres pero estos compas por más que les decía hey que puchar que puchar que puchar les dejía en inglés les decía en español nada gente es gente que juega con tanto miedo de morir que no te aporta nada en la partida solo andan atrás de ti como si fueras la gallina y sus pollitos esperando que tu mates para poder hacer algo ahí ya lo mato les doy el caleo que los mate y me quiero poner a lootear que sucede fíjense les ponía a lootear tranquilo gente pero mis compitas empezaron a levantar todos si se fijan cuando yo estoy buscando las cosas ya está casi vacío el cuerpo y luego este digo bueno voy a lootear el otro en lo que ellos lootean ese inmediatamente se van para el otro obviamente les empecé a decir hasta de lo que si iba a morir su descendencia gente porque dije wey no hicieron a nada no me ayudaron en el nada yo gasté mis balas yo maté a los cuatro y no me dejan ni siquiera lootearlos primero yo ya había escuchado pasos gente así que dije no les voy a decir nada para que los maten efectivamente los tumbaron y dije pues bueno me la tengo que rifar son otro equipo tal vez pueda tal vez no pero por lo menos estas ratas no sacaron el loot que yo hice que yo gané para sus propios inventarios así que es lo que estoy optando gente porque matarlos no es una opción ya banearon a Luis el que juega conmigo regularmente mi compañero lo banearon ya durante tres días por matar a los a los players a sus compañeros porque les robaban loot igual entonces yo no quiero que me baneen gente porque se me corta el contenido entonces dejé que los matara ya que los mató yo me encargué de él y yo sabía que podía haber más equipo entonces yo dije sabes que ya no quiero saber nada de esta partida estoy harto estos vatos no cooperaron en nada me intentaron robar ya el juego me dio la oportunidad de recuperar mi loot looteé lo que pude de estos tres cuerpos y a extracción gente y bueno gente es momento de dar mi opinión yo creo que el juego tiene que hacer algo con los robaluts drástico así que los baneé por un día o dos días o inclusive poner una opción así como la hay de cuando te mata un compañero con un adepto poder bloquear tu loot que tú al matar bloquees el loot y que no lo puedas así que tú tengas la opción de decir ah lo abro el loot para que lo puedan lootear ellos o no y como en todos los videos gente se llegó el momento de agradecer a los miembros del canal muchas gracias por su apoyo también recordarles que se pueden suscribir si no están suscritos así apoyan mucho a este canalón otro ser despreciable de este juego gente es el Zero to Hero porque gente ya no hagan Zero to Hero youtubers solo están dañándole la cabeza a la gente mala constantemente gente de cada 10 partidas 8 me toca emparejar con gente que va con una pistola o que va con cuchillo a una partida entre muchas comillas Zero to Hero no sé si porque no tenga dinero o no sé si por el placer de entrar con nada y salir con un chorro de loot pero lo único que hacen gente es ir atrás de ti esperando que tú mates a alguien para robarte loot como regularmente la mayoría de las personas y es bien molesto estar esperando tirando bandera en el lobby y que estén entrando estas personas sin nada de equipo a querer colarse en tus partidas obviamente yo siempre rechazo todas esas personas cuando hay un lobby con esos jugadores yo me salgo porque pues para qué y pues quería aprovechando ese problema quería traerles una partida de escape para que vea esa gente que si te quedaste sin dinero en vez de molestar a otras personas intentándole robar loot tú puedes generar tu loot jugando de escape que es totalmente gratuito les traigo varias opciones para generar coins sin molestar a los players que están buscando un contenido decente del juego y bueno gente como me tocó un escape con Mosing con mira por 4 la mira por 4 está alrededor de 18 mil 20 mil coins así que es profit meterme y salir vivo como sea es profit pero como obviamente tengo que traerles contenido de calidad o intentar traerles contenido de calidad jugué la partida para intentar sacar más profit y pues van a ver lo que sucedió siempre lo primero que hago al momento de entrar de escape gente es buscar una mejor arma la Mosing es muy buena te dan balas buenas para pelear pero es para muy largas distancias de cerca te van a hacer popó entonces aquí agarré esta arma que también es prefiero ir con un cuchillo que con esta arma pero pues es lo único que tenemos lo más importante gente es identificar cómo jugar escape en este caso la partida empieza a los 35 minutos en el mapa de puerto me metió a los 28 7 minutos después de partida aún puede haber gente peleando a los alrededores no me tengo que confiar porque con la Mosing y con esta arma de cagada no voy a hacer mucho entonces tengo que ir poco a poco matando a uno que otro bot para ver si consigo una AKM por lo menos o una UMP o algo así para poder pelear de cerca con la gente entonces es lo que hago en estos primeros momentos de partida porque me metió muy temprano en partida si me hubiera metido 15-16 minutos ya me podría poner a buscar el PVP porque la gente regularmente va a estar looteando entonces puedes llegarles con sigilo aquí en el mapa de puerto gente la mejor opción para conseguir un arma decente para pelear con players es matar a los élites de guardias como estos que están dentro de donde está el boss ¿por qué? porque ellos muchas veces el élite de estos bots trae AK-100 con balas nivel tier 3 y con esas balas son muy buenas para poder pelear contra estos vatos los que no son élites como el que están viendo en pantalla tienen AK-74N con balas de caca pero es mucho mejor a lo que traía ahorita como como escape entonces ahí como pueden ver voy a matar a uno que otro para poder farmearme unos cartuchos balitas y poder pelear ya con players para mi buena o mala suerte gente en esta partida no me topé absolutamente a nadie como cuando entré y me armé tardé bastantito no me topé a nadie pero no estaba full looteado aquí en el centro entonces fue una buena suerte que nos hubiera looteado en ese momento pues me encontré esta escopeta que se está vendiendo mucho porque muchos youtubers la están utilizando ya era momento de desechar la mozin le quité la mira por 4 que fue el motivo por el cual entré a jugar de scat porque esa mira por 4 vale entonces ya deshice de eso y me llevé la escopeta para poder tener mayor profit porque la mozin pues no vale mucho entonces como pueden ver ya estaba looteado todo pero había cositas que no me looteado bien o que no le escupieron supongo yo a las personas que lootearon y este me dispuse a seguir looteando como pueden ver ya estaba looteado este que les quería decir gente yo se que muchas veces ves una partida de un youtuber o inclusive yo también le he hecho partidas así de que entras como scat y sales bien armado con tier 1 tier 6 y la fregada puede suceder gente pero si tu eres una persona que te estas quedando sin coins supongo yo es porque no tienes la habilidad para hacerte un team wipe o para o no conoces muy bien o no sabes como bien armarte entonces si no tienes esa habilidad también puedes sacar coins y generar tu economía sin pelear absolutamente con nadie como lo estas viendo en pantalla yo en esta partida no me peleé con nadie aquí se dejaron estos son los bots que les digo que tienen balas T3 aquí se dejaron estos botsitos no les lootearon las balas agarro la casilla le quito la mira se la pongo a esta por si me llego a topar a otro escape o a un player tener balas tier 3 para pelear mejor y me llevo estos rigs porque esos rigs están vendiéndose como a 8000 más o menos entonces 2-3 rigs son bastante proficientes para haber entrado a una partida de escape y buena gente así llega esa extracción sin pelear con nadie hay gente si 30 minutos de partida pero estoy hablando que es un caso extremo sin pelear gente para la gente que se queda pobre porque no sabe armarse que también de hecho tengo consejitos para ustedes de eso así gente sin pelear 120k con los cuales te puedes armar tier 4 sin ningún tipo de problemas para entrar a una partida que no te gusta jugar de escape no te preocupes en Crestanote hay un nuevo modo que es un battle royale literal con todas sus letras apareces luteas una vez después de lutear peleas con la gente peleas drops y conforme pasa el tiempo en partida se van habilitando extracciones nuevas y sales todo el profit que saques es totalmente para ti y solo te cuesta 600 coins la entrada el ticket o te regalan tickets diarios si no quieres utilizar tus mugres 600 coins sencillo gente no hay necesidad de ser una rata en las partidas teniendo todas estas opciones para generar coins entonces después de 5 minutos más o menos que empieza la partida el juego empieza a abrir extracciones y a tirar drops o loots como pueden ver en el mapa aparece un simbolo ahí lo pueden ver y tienes que ir a el para lutear equipamiento de mayor rango que te puede tocar a mi me han tocado M4 con balas A1 casco nivel 4 entonces dan muy buenas cosas en tema de extracciones gente las extracciones son las mismas para todos los jugadores las primeras extracciones son de 1 o 2 players entonces si tu juegas en un equipo de 3 con tus amigos no puedes extraer en las primeras tienes que esperarte hasta la ultima el riesgo es que en la ultima extraccion van a estar todos los equipos que queden en el mapa y pues vas a tener que pelear por ella es una pelea casi casi forzosa pero si la ganas como en este caso yo quedé solamente yo de mi equipo lamentablemente se murieron los otros dos y gané la extracción y pude sacar el profit como pueden ver traigo una M4 una M24 con mira por 4 traigo más te miras por 4 en la caja fuerte y en una partida y en una partida sencilla sin poner absolutamente nada de mi de mi loot este saque 160 si no me equivoco esto lo vamos a ver puta que ofertón hasta aquí el video del día de hoy gente un poquito más corto de lo habitual solamente eran recortes de videos que me habían sobrado y los quise utilizar para hacer algo gente y pues así quedó espero que les haya gustado les dejo de regalo a la gente que se quedó hasta el final los spawns de puerto y si quieren una guía o un análisis del mapa de puerto como rotar en cada spawns y todo eso se los pido por favor que me lo demuestren con likes y comentarios para yo empezar a hacer el video y traérselos a ustedes también quiero informarles gente que los videos a partir de ahora van a ser un poquito más diferentes no voy a cortar tanto y voy a hacer el video que se vea la rotación que hago para que lo puedan utilizar ustedes si me funciona a mi y lo quieren utilizar pues lo utilicen las rotaciones que yo hago entonces mandan gente que agradecerles el apoyo les mando un beso un abrazo se me cuidan mucho se despide sonido de 3Gaming hasta la próxima adiós